Realizado este año de forma virtual y presencial, el evento cuenta con la participación de ponentes cubanos e internacionales, talleres y forums que permiten socializar las experiencias educativas que contribuyen a transformar las realidades. En primer lugar, ideas relacionadas con la participación social, con el trabajo comunitario, con cómo partir de la práctica educativa, sistematizarla, para después ascender al pensamiento teórico. Y desde esa transformación, crear un sujeto que sea realmente transformador de su práctica. Esas ideas están inmersas en los trabajos que se han presentado en este evento y en las realizaciones que se pretenden observar aquí en Cienfuegos, en diversas comunidades y en distintos municipios. Por supuesto, está Palmira, está el municipio Cienfuegos y otros municipios que van a exhibir lo que están haciendo en temas de trabajo comunitario. Un evento que durante su vida hemos ido observando cómo ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque une a los educadores latinoamericanos, a los educadores de todos los países en las últimas ediciones. Tenemos también de Europa, de otras nacionalidades que se han incrementado. ¿Por qué? Porque es un evento que socializa experiencias, experiencias de cómo han ido transformando la práctica educativa, pero también experiencias de cómo somos capaces los educadores de poder transformar nuestra realidad, nuestras sociedades. Inspirados en la figura del destacado pedagogo brasileño Paulo Freire, esta edición resalta por la realización de encuentros de educación inclusiva, así como educación popular. La experiencia que vengo a presentar acá en el evento Paulo Freire está relacionada con la atención en barrios, situaciones de vulnerabilidad, cómo se logra la participación popular, la implicación de la gente en todas las acciones de transformación de la propia comunidad. Y bueno, pues nada, mostraremos algunos de los impactos, de los logros que se han venido logrando en nuestro territorio con relación a la atención a estas comunidades. Se pone en esencia la ciencia como un elemento rector para poder conducir todos los procesos comunitarios en la base, sobre la base de los líderes comunitarios como coordinadores principales que juegan un papel importante en todas estas acciones de transformación en las comunidades. 306 trabajos de los más variados temas serán presentados en estas jornadas, los que incluyen a todos los sectores donde se ejerce la pedagogía. Alien Armas Enríquez, Notisur.